Oye, chico, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo es que estás tan triste? Ay, estoy muy triste porque no tengo todo lo que quiero ¿Pero qué me estás contando, chico? Si tienes todo lo que necesitas Mira a tu alrededor, mira al cielo, mira a los pájaros, mira al suelo ¿Para qué quieres más de lo que necesitas, chico? Todo está bien, todo está bien, chico, todo up, todo up Hoy es un día perfecto, hoy está todo up Te tengo a mi lado y te quiero y por eso, hoy está todo up Mira hacia donde mire, siempre hay algo bonito a lo que miras Si tú todavía no lo has visto, mira bien y lo verás La calle está llena de gente, hoy está todo up Cada uno es especial y diferente, hoy está todo up Vaya hacia donde vayas, siempre me encuentro amigos con quien hablar Charlando de todo y de nada, pasando el rato y nada más Todo up, todo up Todo up, todo up El sol siempre brilla en el cielo, hoy está todo up Aunque a veces haya nubes y no puedas verlo, hoy está todo up Pase lo que pase, no pasa nada, chico, ¿qué va a pasar? Solo hay que mirar hacia adelante y cachar la vista atrás Todo up, todo up 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 Todo up, chico Ya tú sabes Yo paso de malo rollo, chico Yo todo up ¡���clap, todo up, todo up! Ay, mi espíritu hernúsforzú, hoy Ay, ¡le, le, 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 le. Oh, 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 oh backs Todo up, todo up Todo up, todo up Todo up Todo up ¡Ah! Gracias por ver el video.